Hoy que en la celestes y oh, colocada os veis María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Los ángeles con su canto, por su reina os galardonan, y en alto trono os coronan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del original borrón, sois la exenta Esther María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Hoy que en la celestes y oh, colocada os veis María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Al veros en tanto cel, los patriarcas se os sujetan, y en voz por reina respetan, la más hermosa Raquel. Su verdad es parangón, de la vuestra en sombra fría. Celebrense este gran día, vuestra triunfante asunción. Hoy que en la celestes y oh, colocada os veis María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. De Judit, en tanta gloria, los profetas, reina amada, en vos ven verificada, la más singular victoria. Ante vos, arca en Sion, David danza de alegría, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Hoy que en la celestes y oh, colocada os veis María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. De Dios sentada a la diestra, los apóstoles sagrados, de nuevo gozo pañados, reina adoran su maestra. Docta Zabá, la lección, les tocáis en melodía, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Hoy que en la celestes y oh, colocada os veis María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Como a reina celestial, hoy los mártires también, os rinden el parabén, por tan digno honor triunfal, de su sangre la efusión, cada cual repetiría. Celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. No menos los confesores, por su reina, os apellidan, y con su ejemplo convidan, a cantar vuestros loores, su gloriosa confesión, van renovando a porfía. Celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Oh vírgenes venturosas, en vuestra intacta pureza, mostráis la mayor fineza, a vuestra reina obsequiosas. Unid vuestra adoración, a nuestra humilde armonía. celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Con el más ferviente celo, en vuestro aplauso se aplican, y por su reina os publican, todos los santos del cielo. Por tan feliz mediación, en vos vuestro amor confía, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Los devotos que os veneran, en vuestra imagen divina, hayan abierta la mina, de los favores que esperan. Nada piden, que no adquieran, de vos o dulce María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humilde devoción, aumentad Virgen María, celebrense en tan gran día, vuestra triunfante asunción. Nuestra humildeANDE, y en tan gran día, personas no claras, como la niña, ислall Creek Boyora, cuanta воды, blender amine stabilize.